Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un bonito arreglo con flores otoñales. Para esto necesitaremos primeramente una base y la forma de calabaza es ideal para esta época del año. Pueden utilizar una calabaza natural, pero yo prefiero que sea de plástico, porque al vivir en la Florida, aunque estemos en otoño, el clima sigue siendo bastante cálido y las naturales no suelen durar mucho. Esta en particular es una cesta de las que usan los niños para pedir dulces el día de Halloween y son súper baratas. Yo conseguí la mía por solo 99 centavos en una tienda de segunda mano. Para prepararla comencé por cortar el asa y seguidamente utilizaré pintura en spray color crema para pintar mi calabaza. Ahora la dejaré secar completamente. Para el arreglo escogí flores otoñales de dos tonos. Además de este ramo que ya incluye hojas y espigas, pero pudiéramos comprarlas por separado en caso de no encontrar uno como este. Y ya solo nos queda acomodar todo dentro de la base. Me gusta poner las espigas en el centro y luego intercalar las flores para lograr mayor contraste. Como ven es un arreglo muy sencillo y que lleva pocos materiales y casi ningún esfuerzo, pero le dará un toco otoñal muy bonito a nuestra casa. Muchas gracias por ver, espero que les haya resultado de inspiración este video. Si ha sido así, no dejen de suscribirse para que no se pierdan los que están por venir.